Hola, yo soy Chiquilín Albornoz. Hoy tenemos un video super interesante para nuestra comunidad. Lo único que tienen que hacer es quedarse, apretar play y disfrutar del video. El tema que nos convoca hoy es el embarcadero de la zona puerto de la ciudad de Tevictoria. Una estructura que tiene aproximadamente unos 88 años. Pertenece a la década del 30. Hoy está sufriendo el paso del tiempo y está en peligro de derrumbe, que es un peligro para cada uno de los pescadores que circula por este lugar. Acá estamos tratando de llegar al muelle haciendo una calle, o sea, una especie de terraplén, para poder llegar a la pasarela, para poder liberarla, para poder voltear el muelle viejo. Primero hay que llegar al muelle, luego cortar los contrapesos, que no es trabajo fácil, pero bueno, estamos tratándolo de hacer. Se cortan los contrapesos y liberamos lo que es la pasarela, para salvarla. Después el muelle viejo, bueno, lo tendremos que tumbar porque ya está en una situación muy peligrosa. Posiblemente se puedan recatar tablas, durmientes, hacer algunos bancos o algo para la zona portuaria. La manga, que es aproximadamente unos 40 metros de largo, esa sí se va a tratar de salvarla, para ponerlo en un lugar público. Esa es la idea. Y el muelle grande, bueno, el muelle grande ya no tiene más solución que voltear. Yo creo que es lo correcto por la gente. Acá hay mucha gente pescadora que están todo el tiempo abajo, metidos todo el tiempo. Hay gente que no entiende, que están en un riesgo muy grande. Entonces, bueno, lo mejor que hay de todo esto para salvar vidas es voltearlo programadamente, de una forma, porque no tenemos otra. Un agradecimiento especial a Diego Núñez por todo lo que aporta a través del video y fotografía para traerle a todos ustedes un trabajo de calidad periodística, obviamente. Nosotros les agradecemos por haberse quedado hasta acá, porque si lo hicieron es porque les gusta nuestro trabajo. Lo único que les pedimos es que le den like, compartan y se suscriban. Yo soy Chiquilín Albornoz. Nos vemos en el próximo video. Chiquilín Albornoz